Y Alex, la verdad es que ya están trabajando a marchas forzadas y gracias a Dios, ¿no? Así es, amigo mío, muy contento, ya llevamos dos meses de grabaciones de la novela, si nos dejas, muy contento de estar grabando acá con la producción. Oye, ¿y cómo estás alimentando y preparando tu personaje? La verdad es que tuvimos al principio muchas lecturas, mi participación va a ser mucho con Isabel Burr, va a ser ahí, van a ser que vamos la pareja, y afortunadamente estoy trabajando con un director saso que se llama Carlos Kopp, que la verdad es que está manejando el personaje súper bonito, súper tierno, y estoy muy contento, la verdad es que sí, hemos desarrollado el personaje de una manera que sea una onda como mística, como muy especial, ¿sabes? Es súper noble el personaje, les va a gustar mucho. ¿Qué le imprimes cada vez a tus personajes para que sean, pues, o inolvidables o únicos? Pues para empezar todo mi esfuerzo, mi pasión, las ganas y las ganas que tenemos de hacer un proyecto increíble, que conformado con todo el equipo, la verdad es que está haciendo una novela muy bonita que va a valer mucho la pena, les va a encantar. ¿Las locaciones dónde te ha tocado estar? Puro foro, puro foro, al principio me van a ver en la locación que le toca al personaje, pero es una sola locación la que yo he tenido, que es en un foro, pues por ahí que el cholo lo involucran en un crimen que no cometió, entonces, bueno, verán una parte del cholo donde nada más va a estar como en una situación específica, y luego le van a tocar muchas ocasiones, porque viene como toda una situación que le empieza a suceder a él, donde tiene que huir, tiene que escapar, adelante se va a estar muy padre. Perfecto, ya para terminar, estamos en un mes que es el Día del Niño, ¿cómo era Alex Perea de Niño? Súper juguetón y muy trabajador también. ¿Ravieso? Raviesísimo, pero hasta eso también bastante disciplinado, porque yo tenía que estar trabajando y estudiar al mismo tiempo. ¿Qué es una travesura que recuerdas de niño? La verdad es que no es bastante tranquilo, pero como cualquier niño, ¿no? De repente me llegué a perder en un club que a mi mamá le dio un infarto tremendo, porque me escapaba yo y hacía mis cosas, me encantaba siempre estar como yo solo y hacer como mis cosas, muy independiente yo de niño. Te pierdes de niño y de grande también. Y de grande también. Pues enhorabuena y vamos a estar pendientes de este gran programa. Gracias hermanito, cuídate mucho, que te vaya muy bien. Oye.